¡Por un demonio! ¿Cómo llegó esa cosa ahí? ¡Hola, Dementes! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto, esto es Dementes. Desde una planta de guisantes... Sí, estás oyendo bien guisantes. ¡Hasta una bomba! Su apenis está a punto de estallar. ¡Atrás todos! Hoy les contaré sobre estas 7 cosas super extrañas que fueron extraídas de personas. Así que ¡ponte cómodo! Soy el Dr. Mente. Y sin más preámbulos... ¡Empecemos! Número 7. Planta de guisantes. En 2010, un residente de Massachusetts temeroso de Dios y ahora temeroso de los guisantes fue trasladado de urgencias al hospital con un pulmón presuntamente colapsado. Se trataba del maestro jubilado de 75 años llamado Ron Sveden. Después de la admisión del hombre en urgencias, los médicos se embarcaron en una búsqueda frenética y confusa de la causa del colapso pulmonar de este hombre. El diagnóstico diferencial del equipo clínico descartó cáncer, pero las radiografías revelaron la presencia de un crecimiento inusual. Allí, dentro del pulmón de su paciente, había una pequeña planta de guisantes de un centímetro. Sí, estás oyéndome bien. Meses antes, este hombre disfrutaba de algunas verduras nutritivas cuando el molesto guisante bajó por el conducto equivocado y entró en la tráquea en lugar de entrar al esófago. Una vez dentro del pulmón, el guisante se partió y comenzó a crecer. Resulta que el calor y la humedad del pulmón humano es ideal para el cultivo de plantas como el guisante. Ok, creo que dejaré de comer sano. Una papa frita de vez en cuando jamás me haría eso. Número 6. Bola de pelo. Inédito, pero cierto. No se trata de un gato, sino de una mujer estadounidense de 18 años de edad que para el 2017 se presentó en el hospital con un fuerte dolor y distensión abdominal. Resulta que la adolescente a menudo vomitaba después de comer y había perdido la asombrosa cantidad de 18 kilogramos. Tras un examen físico, los médicos identificaron una masa firme en la región superior de su abdomen. Una tomografía computarizada confirmó una masa considerable, lo que llevó a los especialistas gastrointestinales a sondear la región con un endoscopio. El endoscopio encontró un mechón masivo de cabello humano de 5 kilogramos. Sí, tal y como estás escuchando, todo se trataba de cabello. El lío enmarañado fue extraído quirúrgicamente y los médicos trataron de averiguar su origen. Pero, ¿por qué había cabello en su interior? Bueno, después del asombroso acontecimiento, ella fue diagnosticada más tarde con tricofagia o también conocido como el síndrome de Rapunzel. Se trata de una condición poco común que obliga a quienes la padecen a comerse su propio cabello. Dado que el tracto digestivo humano no es adecuado para digerir el cabello, el material queratinoso tiende a formar una bola de pelo inamovible, llamada tricobesuar. Sí, una locura auténtica. Número 5. Clavo en la cabeza. Para el año 2012, un hombre de Chicago llamado Dante Autullo estaba construyendo un cobertizo cuando accidentalmente falló su confiable pistola de clavos, quedando gravemente herido. Aunque, a pesar de que el clavo errante golpeó en la cabeza, él y su prometida asumieron que era solo un rasguño, así que juntos se ocuparon de la herida. Dante Autullo luego volvió al trabajo. Sin embargo, al día siguiente, el hombre comenzó a sentirse un poco mal. Así que su esposa, Gail Glanzer, convenció a Dante para que fuera al hospital. Los médicos realizaron una radiografía que identificó la fuente de los problemas en su paciente. Se trataba de un clavo de 9 centímetros de largo que estaba incrustado en su cerebro. Ajá, en la mollera. Los neurocirujanos pasaron dos horas operando la cabeza del hombre de 34 años de edad. Pero, para sacarle el afilado objeto, tuvieron que perforar dos agujeros en el cráneo y finalmente le quitaron el clavo y un trozo de hueso. Luego, se utilizó una malla de titanio para rellenar el cráneo faltante. Sin embargo, el clavo había llegado a unos pocos milímetros de la parte del cerebro que controla el movimiento. No obstante, los especialistas consideraron aquel acontecimiento como un milagro médico, pues el hombre no sufrió síntomas duraderos y ya en unos días estaba completamente bien pese a que un clavo llegó a tocarle el cerebro. Número 4. La bomba humana. Ajá, o este bien. Para el año 2006, la compañía Alpha de la décima división de montaña fue a una misión en la provincia de Paktika, en Afganistán. Mientras las tropas estadounidenses se abrían paso serpenteando a través de una serie de lechos de río seco, una banda de combatientes talibanes abrió fuego contra ellos. Varias tropas guerrilleras estaban disparando granadas propulsadas por cohetes, también llamadas RPG, cuando Moss fue arrojado contra su propio Humvee. El protagonista de esta historia miró hacia abajo y descubrió las aletas traseras de un RPG sobresaliendo de su abdomen. Así que, con gran riesgo personal, el médico de la compañía, Jared Angle, trató las heridas de su compañero, mientras que intentaba estabilizar aquella peligrosa granada intentando mantener la calma de Moss. Una vez finalizada la operación, llegaron a Medevac para transportar a los heridos. Debido al gran artefacto explosivo en su interior, decidieron correr el riesgo, pues no podían dejar a un hombre de los suyos atrás. Sin embargo, un experto en explosivos trabajó junto con el equipo quirúrgico en un hospital improvisado dentro de una tienda de campaña en la base de Orun-I. Y para ello, primero le quitaron las aletas al RPG y se extrajo suavemente el cohete del pecho de Moss. Afortunadamente, todo terminó solo en una fea anécdota y Moss logró recuperarse sin muchas complicaciones. Sin duda alguna, esto es un auténtico milagro. Número 3 40 Cuchillos En el 2018, un indio se tragó 40 cuchillos durante varios meses. Y no, no les estoy mintiendo. Y quizás, un poco avergonzado por sus antojos inusuales, el hombre de 42 años no les dijo a los médicos que tenía el hábito de ingerir instrumentos afilados. En cambio, el hombre simplemente le dijo al equipo que estaba experimentando dolor abdominal, dejando que el misterio médico durara más de lo necesario. Después de realizar una serie de pruebas de diagnóstico, los médicos se alarmaron al descubrir un arsenal de cuchillos en sus entrañas. Un procedimiento invasivo era el único medio para recuperar aquel letal alijo del hombre. Fueron necesarios días de preparación antes de que se diera el visto bueno a la cirugía. Los cirujanos necesitaron 5 minuciosas horas para retirar el surtido de cuchillos, algunos de los cuales estaban doblados. Otros se quedaron con la hoja expuesta, abarcando longitudes de hasta 18 centímetros. Los médicos no estaban seguros de por qué el paciente tenía una predilección tan fuerte con los cuchillos de metal. Sin embargo, se sugirió que padecía pica, un trastorno alimenticio que obliga a las personas a consumir materiales no orgánicos. Afortunadamente, el hombre está bien, pero su familia no lo deja estar cerca de ningún objeto afilado. Número 2. Pinzas quirúrgicas. Para el año 2009 se realizaron aproximadamente 48 millones de operaciones quirúrgicas para pacientes hospitalizados. ¿Pero por qué esto es algo interesante? Bueno, porque es un número bastante grande, pero lo importante aquí es que, tras estas operaciones, los especialistas no pueden cometer ningún error, y mucho menos dejar objetos dentro de los cuerpos de los pacientes, porque sí, ese es el caso de esta historia. Según The Joint Commission, los objetos extraños retenidos son el resultado de una mala comunicación y el incumplimiento de las políticas de recuento adecuados. Los objetos más comunes son esponjas, empaques y agujas. En algunos casos, sin embargo, los cirujanos dejan objetos mucho más grandes. Para el año 2009, una mujer de 36 años de edad se sometió a una cirugía para extirpar un quiste hidatídico en el hígado. Esta enfermedad se contrae típicamente cuando los humanos ingieren accidentalmente huevos de tenia de la variedad Equinococcus. Y si bien los cirujanos extirparon con éxito el quiste y la mujer volvió a vivir su vida cotidiana, cometieron un error imperdonable dejándole dentro una herramienta quirúrgica que, más tarde, la llevaría de vuelta, pero en un estado mucho más grave de salud. Número 1. Se traga un Airpads. En el año 2021, sí, en este mismo año, un hombre de 38 años de edad se terminó tragando unos Airpads. No, no lo hizo porque se le antojó, o bueno, eso dice él. Resulta que terminó ingiriendo unos auriculares de forma accidental mientras estaba durmiendo. ¿Cómo? Al parecer es sonámbulo o algo así. Pero al otro día, Brad Gouthier se dio cuenta de que le faltaba uno de sus Airpads, lo cual le extrañó bastante porque estaba seguro de que se había quedado dormido con ellos puestos. Pero no le dio demasiada importancia a la pérdida, ya que la caída de los Airpads no es algo precisamente inusual. Sin embargo, este hombre siguió su día como de costumbre, ignorando el ligero malestar que tenía en el pecho. Pero cuando intentó beber un vaso de agua, ocurrió algo bastante extraño. Se le llenó la garganta y empezó a atragantarse. Consiguió sacar el agua inclinándose hacia adelante y continuó como si nada de esto hubiera pasado, incluso limpiando la nieve de su camino de entrada, después de una fuerte ventisca. Pero el pensamiento del Airpads perdido empezó a molestarlo otra vez, especialmente porque no podía encontrarlo ni siquiera con la ayuda de su mujer y su hijo. Como el dolor seguía y no podía ingerir nada, no tuvo otra más que ir al hospital. Y allí el doctor le comentó que tenía un auricular dentro de él. Así fue como ese día descubrió el misterio de dónde estaba su Airpod y también fue operado de emergencia para poderlo recuperar. Wow, impresionantes casos, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te parecieron estos increíbles tops y qué opinas al respecto. A mí, la verdad, me sorprendieron bastante. Bueno, y como siempre digo al final de cada video, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Y ahora cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Si ya va, ya va, ya va, quito y no te vayas aún, comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima.